Esta es la guía práctica de cómo acceder a los webcasts. A continuación, esto es lo que tiene que hacer. Paso 1. Visite ifrs.org. Paso 2. Seleccione Supporting Implementation y Nuevo Supporting Materials for IFRS Standards. Paso 3. Seleccione IFRS Standards. A continuación, se le presentará una lista de diferentes normas NIP. Seleccione la norma en la que está interesado. Paso 4. En este ejemplo, hemos seleccionado la NIP 8. Por favor, desplácese hacia abajo y seleccione Educational Webcasts y Webinars. Aquí verá una lista de webcasts relacionados con la norma NIP que ha seleccionado. Si desea más información, visite ifrs.org.